Niños o personas enfermas. La familia se está llevando de tres. La familia de tres. ¿Cuántos son? Ayer vinieron a sacar de cuatro y de cinco. Ayer vinieron a sacar todavía de cuatro y de cinco y hoy dijeron que tenían por los de tres nada más. ¿Quién los está trasladando? El autobús de Santa de Vida. ¿Ustedes con quién vienen? Con mi esposo, mi hija y yo. ¿Y ustedes ya están en la fila también? Señora, ¿cuál es su queja? Bueno, para mí, aquí hay varias gentes que confían que tienen ocho, siete, nueve, diez meses y ellos quieren la prioridad solo para ellos. Para mí, ahí está malo. Porque tienen que tomar el tiempo de que la gente esté porque todos somos iguales. Aquí la gente se queda porque dicen que están acá la gente nueva y la gente nuevo. Tienen que ser parejos porque todos somos madres. Nosotros andamos con niños. Así como ella anda con su niño, nosotros andamos con nuestro niño. ¿No hicieron una lista antes para decirles quiénes se iban primero, quiénes después? No aceptan lista. No aceptan lista, tienen que solo de ocho, nueve, diez meses los que tengan. ¿Cuántos meses tienes aquí en Reynoso? Cinco meses. ¿Con cuántas familias, con cuántas personas vienen? Solo con mi niño. Entonces, para mí, las madres que están pidiendo que se lleven solo la gente vieja, para mí está malo. Porque todos somos madres. Todos me hayan aguantado frío. Hemos dormido en el suelo, en el charquero. Y nosotros como compañeras participamos en los baños y no los toman en cuenta. ¿Para qué los van a terminar allá? ¿Qué les comentamos? Pues dicen que es para pasarlos por delante, y otros dicen que es para llevarlos a vivir a ser también. No sabemos si es cierto o mentira. ¿Ustedes ya cruzaron a Estados Unidos? ¿Van a cruzar? ¿Cómo va su proceso legal? Se está ocurriendo, bacán. ¿No han cruzado? ¿Pero no están en la lista ya para cruzar? ¿Ya entregaron papeles? Lo vimos a anotar, pero dicen que vienen por orden de lista, pero aquí no traen ni si no que no vienen por familia. Vienen diciendo de familia que tengan ocho meses, diez meses, nueve meses. Solamente. ¿Cuál es su nombre, señora? Nancy Ramírez. ¿Nancy Ramírez y el suyo, señor? Saray Rodríguez. Saray Rodríguez. Gracias. Pues, amigos del editor de Tamaulipas, muy buenas tardes. Estamos ahorita en la Plaza de la República, en donde se encuentra el campamento de migrantes, los cuales están a la espera de ser trasladados al nuevo albergue, o al albergue, a la ampliación del albergue de senda de vida. Están en espera de ser trasladados. Sin embargo, pues, hay inconformidad porque, pues, hablan de una lista. Otros hablan de que se van a llevar a personas que tengan más tiempo aquí en la ciudad. Y hay madres de familia que dicen que, pues, el tiempo no debe de importar. Se deben de llevar parejo, sin importar el tiempo en el cual estén aquí en la ciudad. Eso es lo que está aconteciendo ahorita aquí. En este momento están haciendo una fila para esperar que venga nuevamente el camión de senda de vida para trasladarlos a este nuevo albergue. Gracias. 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 Gracias.